... Bodegas Naval, ubicado en la localidad de Gumí, en Lizán... ...acoge hoy, en la tarde, una cita multicultural... ...cocina india, cocina italiana, productos de la tierra... ...y todo maridado con vino Rivera del Duero, ¿nos acompaña? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ahora con Daniel Navarro, director comercial de Bodegas Naval... ...muy buenas Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un entorno como es Bodegas Naval... ...acoge una cita gastronómica de gran envergadura. Claro que sí, lo has dicho tú, de gran envergadura, porque estamos hablando de que la cocinera jefe que viene... ...hay un equipo de cocina, pero la cocinera jefe resulta que es la ganadora de Masterchef India... ...y ella tiene un montón de seguidores en Facebook, en Instagram, es una persona muy reconocida en su país... ...y estamos encantados, ha sido una oportunidad que no hemos dejado pasar... ...y hemos apostado por ello, Bodegas Naval siempre apuesta por cosas especiales e innovadoras... ...y en eso estamos. ¿Cómo surge esta sinergia de traer... ...tenemos Italia, tenemos la India y tenemos la Ribera del Duero? Bueno, ya sabes que Bodegas Naval, ya lo he dicho antes, está siempre buscando cosas diferentes e innovadoras... ...también coincide que estamos en el 40 aniversario de la consecución de lo que es la Ribera del Duero. El restaurante La Serrazuela, con Giorgio y Miguel, apostaron por nosotros... ...que han sido el contacto directo con Sipra, la Masterchef... ...y nosotros cuando nos lo propusieron no, no dudamos en un momento. Bodegas Naval siempre quiere hacer cosas, insisto, cosas especiales y diferentes. Vamos ahora a la parte que va a ser lo que acompañe a la propuesta culinaria de los dos chefs... ...háblanos un poco de los vinos que van a poder probar los presentes. Bueno, la selección de los vinos ha sido, bueno, la verdad que ha sido en dos catas diferentes... ...esta cena tiene mucho trabajo previo, ha sido en dos catas diferentes. La primera cata se realizó con Miguel, que es uno de los milleres del restaurante y propietario... ...y él nos propuso hacer catar un vino con cada plato. Entonces tuvimos que decidir en la variedad que tenemos de vinos... ...desde nuestro blanco albillo, nuestro rosado naval con tres variedades... ...es tempranillo, ganache y albillo, valle de naval nuestro roble, crianza, reserva y gran reserva. También nuestro proyecto que tenemos tan especial en Lerma, que tenemos tanto cariño. Él seleccionó los vinos un poco buscando las características aromáticas y especiales... ...que tiene cada vino para maridar con la comida que proponía Cipra. Evidentemente todos de alguna manera desconocemos la comida india, pero yo espero que el trabajo que hemos hecho previo... ...más el conocimiento de su mejor jefe, más el trabajo de Cipra, sea un momento especial y bueno, lo pasemos todos muy bien. Con ese deseo nos quedamos. Muchísimas gracias Daniel por atendernos y esperamos que la cena sea todo un éxito... ...que seguro que lo será, con productos de calidad y sobre todo con vinos de calidad. Por supuesto, además es una cosa totalmente innovadora. Realmente yo creo que ahora mismo... ...yo no sé, seguramente Cipra y la persona que tiene de apoyo están desarrollando esta posibilidad en otras bodegas... ...o en otras ciudades, pero vamos, me parece que no. Entonces dar la oportunidad a Bodegas Naval de que Cipra y su equipo estén aquí... ...para nosotros ha sido un placer y estamos encantados de recibirlos. ¡Gracias! 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 Bueno, vas a hacer un poquito de intérprete, así que te lo voy a pedir. Sí, claro. ¿Cómo surge crear esta unión de culturas y sobre todo en un entorno como es la Ribera del Duero? Pues, pasa por Pitra. Otra persona, una austríaca, fíjate, o sea, juntando una chica india, un chico italiano... ...ha sido una austríaca, aquí, en la Ribera. Y nada, ha surgido por esa amistad que tenemos en común y poco más. ¿Puedes decir algo sobre todo? Creo que la comida habla una lengua universal. Ella dice que la comida es un idioma universal. Sí, y creo que la comida, incluso si no conocemos el español, el inglés, solo conocemos la lengua de la comida. Sí, que no hace falta conocer ningún idioma, simplemente hablamos el idioma de la comida y no haría falta ni siquiera que supiéramos comunicar en inglés. No necesitas nada, necesitas buen vino y necesitas comida. Con un buen vino, como es un buen ribera aquí en Naval, por ejemplo, y buena comida. Y un poco de espacios. Y cuatro espacios, más que una. Sí que le quería preguntar a Xipra, una de las cosas que nos han contado es que ha visitado la ribera y se ha enamorado completamente de esta tierra. Me gustaría preguntarle qué es lo que más le ha gustado de todo lo que ha podido ver. El vino, la comida. Pues es que ayer estuvieron comiendo el hechazo tradicional, que es una maravilla, y claro, es que es una cosa que deja impresionados. Es muy bueno. Si os parece, vamos a hablar un poco de esta cena maridada con vino Naval. Pero sobre todo hemos podido tener la oportunidad de entrar a cocinas. La verdad que el olfato y el gusto, que hemos tenido el gusto de poder probar las cosas. Hablándonos un poco de la propuesta culinaria que planteáis esta noche. Pues nada, básicamente la propuesta culinaria era, es que verás, a mí lo que me encantan son los ingredientes particulares, ingredientes únicos, y es que teniendo una chef como Xipra al lado, es que lo único que he podido hacer es darle lo mejor, las mejores materias primas que he podido encontrar, absolutamente únicas, y que ella le dice sus vueltas. Y claro, y ayudándola, porque es que es un trabajazo y pobre, no lo puede hacer sola. Me gustaría que le preguntaras cómo ha sido trabajar con el producto local. Do you like the local produce, the pigeon, the... Yes, most certainly. It's really, real, good taste. The vegetables are really sweet and delicious. It's amazing. I loved everything. Que bueno, que sí, que le ha gustado todo, que le encanta el producto, que la verdura que ha ido trabajando, muy dulce, muy concentrada. And the game meat, and you know, maybe we can tell them like what we prepared, like the pigeon dumb biryani. Oh, of course. Pues sí, mirad, os vamos a explicar un poquito lo que hemos ido preparando para hablar un poco también esos ingredientes, no? Perfecto. So, please, tell them the biryani. Yeah, it's like the biryani, it's a dumb biryani which is cooked under steam, and it's made with pigeon, the local pigeon here. Pichones, bueno, bastante particulares, que nos traen amigos de Sotillo, y es, wow. Producto, producto local. Yeah, and this is like the venison, the ron. El corzo, un gram de corzo, vale? Go on. And that's a salad with sesame seed dressing. Esta es una salada de patata fría con un dressing, un aliño, de sésamo, de sésamo tostado y yogur. And we have the trout. Ah, sí, un poquito de trucha, y bueno, eso es simplemente una trucha, una mousse-bousse, un entrantito, una cosita que me ha dejado hacer, que es quemar las especias. Y además, es que, please talk about the bread. The bread, it's like, it's spicy, you tasted it. It's a little spicy, it's got turmeric, it's very healthy, and it goes very well with almost everything, especially like the venison. Pues el pan, es que nos hemos curado hasta el pan, ¿sabes? Y bueno, hay dos tipos, verás, uno más amarillo, uno más blanco, el amarillo, la base es turmerico, y son panes sin levadura, que son panes que no estamos tan acostumbrados a comer. Y ya, ¿qué tal? ¿Qué tal está el pan? La verdad que hemos tenido la oportunidad de probar el pan y ha sido increíble, ha sido un poco picante, pero increíble. Y así que os quería preguntar ya para acabar la entrevista, tanto al uno como al otro, ¿qué habéis sacado de trabajar de manera conjunta en esta experiencia? Ah, pues bueno, yo tengo que decirle, pero dejamos que Jibre antes nos lo diga. Like, he's asking, like, how was the experience of being cooking here, cooking one with another... Tiring. No, bueno, sí, dice cansante, evidentemente, porque es que estamos aquí al destajo y llevamos dos días, por eso, ¿sabes? Pero divertido. Y yo, personalmente, es que, de verdad, eso de las especias, como las trabaja Xipra, y es una cosa que no había visto nunca, de verdad. Y cuando lo ves hacer, parece que haya mucha especia cuando se echa, pero es que después, es que es el conjunto. La cocina india es equilibrio, de verdad, no es la idea que podamos tener de cocina fuerte, es que es un equilibrio de verdad, súper sutil. Especial no solo es picante, vale, que es un poquito lo que entendemos nosotros, culturas que no comen mucho picante, porque es que... Eso te lo dice un niño, igual te lo puede decir un mexicano que comen picante, es que es... Y, yeah, if you feel it's picante, you have the vino. Claro. Simple, un aliciente, un aliciente para seguir probando los vinos de Rivera. Pues muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia, y muchísimas gracias por la maravillosa propuesta de platos que habéis preparado con tantísima cariño. You have to eat all of this. Sí, ahora tenéis que comeroslo todo. Lo probaremos, eso sí que no vamos a decir que no, muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Encantado. Adiós. 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 Adiós.